En esta ocasión, pues, tenemos la oportunidad de contar con el profesor, es una mesa redonda sobre currículum y práctica emergente, y tenemos la oportunidad de contar con el profesor Luis Ramos Mondeja, que bueno, que además de compañero y amigo, profesor de la Universidad de Granada, pues, es un magnífico docente y profesional, ¿no? Para hablar un poco sobre Luis, bueno, pues, contaros que lo que nos va a tratar, su ponencia va a versar sobre el uso de las TICS en el fomento de la actividad física extracolar, y concretamente sobre el proyecto Sportix. Luis es doctor en Ciencia de la Actividad Física del Deporte y es funcionario de carreras del Cuerpo de Profesores de Enseñanza Secundaria de la Junta de Andalucía. Además, ha sido coordinador de diferentes proyectos de investigación e innovación educativa de la Junta de Andalucía, autor de libros, artículos y todo, que versan sobre la investigación e innovación en nuestra área, ¿no? Aparte fue premio extraordinario de doctorado en Ciencias Sociales y, bueno, imparte clase en enseñanza secundaria, como he dicho, y también en la universidad, como profesor asociado del Departamento de Didáctica de la Expresión Musical, Plástica y Corporal de la Universidad de Granada. También tendremos con nosotros a la doctora Lina María Cardona Álvarez. Lina es profesora del Politécnico Colombiano Jaime Isaza Cadavid y es docente titular del mismo. Es doctora por la Universidad Nacional del Rosario y magíster por la Universidad de Pamplona en Ciencia de la Actividad Física y del Deporte. Tanto Lina como el siguiente ponente, el profesor Juan Cancio Árcila Arango, nos van a hablar sobre la misma temática, que versará sobre el currículum, concretamente en su casa de estudio. Juan, en este caso, es docente titular del Politécnico Colombiano Jaime Isaza Cadavid, es docente de cátedra de la Facultad de Medicina en la Fundación Universitaria San Martín de Colombia, como formación en médico y cirujano, licenciado en matemática por la Universidad de Medellín y magíster en ciencias de la actividad física y del deporte por la Universidad de Pamplona. Actualmente es doctorando en innovación didáctica, del programa de doctorado de innovación didáctica y formación de profesorado de la Universidad de Jaén. Con lo cual, pues tenemos a tres personas profesionales y bueno, Juan, la verdad, me sorprende, nos sorprende esa amalgama de formación que tiene de tanta área, que hace entender muy mucho, pues, tus inquietudes cuando compartimos y hablamos contigo, ¿no? No me quiero extender más y siguiendo por el programa vamos a dar paso al profesor Luis Ramos. Cuando quieras, Luis, puedes comenzar a compartir tu pantalla. Pues, buenas tardes a todos. Es un placer estar con vosotros y agradecer a la organización del Congreso que hayan contado conmigo para venir a contaros esta experiencia. Así que, sin más, y para intentar, obviamente, ajustarme al tiempo que tenemos disponible para cada ponencia, pues voy a pasar a presentaros este proyecto. Bien, yo creo que por donde deberíamos empezar es por el nombre, ¿no? Lo del proyecto es por PICS. Con lo de las PICS, pues, como ya bien sabéis, es por la tecnología de la información y la comunicación, que ya tienen otro nombre. Ya van evolucionando y ya van cambiando de nombre. Pero cuando surgió el proyecto todavía estaba en pleno auge y, por tanto, pues ya podría ser un poco la idea de por dónde íbamos, ¿no? Como bien ha dicho mi compañero Pedro, pues la idea era utilizar la fotografía de la información y la comunicación, y especialmente el smartphone, para que plantear una actividad física motivante al alumnado, para que él pudiera engancharse de alguna manera en el gusto de la actividad física y conseguir esa ansiada adherencia que todos buscamos y nos planteamos con nuestro alumnado, ¿no? Un poco el planteamiento del problema. Me he preparado, bueno, antes de eso quería comentaros que tuve necesidad de formarme en el diseño de páginas web para poder acumulinar un poco toda la información que se nos venía encima con el diseño del proyecto, ¿no? Entonces, pues bueno, pues es necesario formarse y diseñar una página que es esta que tenéis aquí, que como digo, pues era el propio centro de información de ida y de vuelta con el alumnado. Ahora veréis cómo funciona. Me he preparado, por tanto, en esta primera página de la web, pues una infografía de un sector. Entonces, en realidad, planteo el problema, ¿no? De alguna manera de dónde surgió la idea. Pues bien, como todos sabemos, hay una disminución, existe una disminución importante de la actividad física, sobre todo en determinadas edades infantiles y adolescentes, y que no se ajusta a las recomendaciones que en muchos casos establece la organización mundial de la salud, tanto de tiempo como de intensidad. Esto ha llevado consigo, pues como bien sabéis, problemas de salud emergentes que se están multiplicando, como el tema del sobrepeso, la obesidad, el colesterol alto, las patologías cardíacas, dolores musculares con fracturas, patologías de la columna vertebral, diabetes, etc. Bien, pues, ante esto, parece ser que es necesario implementar la actividad física. Esto parece que lo tenemos claro tanto nosotros, los profesionales que nos dedicamos al ámbito de la enseñanza, de la educación física, como incluso las instituciones gubernamentales, ¿no? Yo creo que es importante, de hecho, aquí, por ejemplo, en Andalucía, el próximo curso ya por fin hemos conseguido la tercera hora obligatoria de educación física en primero de la ESO. En primero de la ESO, como tú sabéis, todavía no existía, ¿no? En el resto de cursos siguen siendo dos, semanal. Bien, por tanto, es necesario implementar esta actividad física. Pero, claro, lo que nos planteábamos es que, mientras no se pudiera aumentar esta actividad física dentro del ámbito del colegio, de estas dos horas, o ya tres, pues, lo que podemos hacer es intentar implementar la actividad física extraescolar. Es decir, nosotros utilizamos nuestras dos horas orientando nuestra actividad sobre todo el tema de la salud para prevenir un poco estos problemas. Pero lo que sin duda tenemos que intentar conseguir es implementar esta actividad física fuera del horario escolar. Yo soy partidario de la idea, y que comparto con otros muchos autores también, de que ha habido varios programas en nuestro país y en nuestra comunidad, por ejemplo, para intentar aumentar esa actividad física extraescolar. Como, por ejemplo, el deporte en la escuela, el programa que no ha funcionado y todo bien desesperada, ¿no? Utilizando los centros educativos para que los niños quieran actividad física fuera del horario, dirigida por monitoreo. También es cierto que se han mezclado las instalaciones y el acceso a las mismas. Yo creo que hay un número de instalaciones importantes. Pero yo me imagino que os traéis de acuerdo conmigo en que es cierto que para aumentar de verdad, o para que el alumno, la pubertad y la adolescencia, para que se inciden a hacer actividad física por la tarde, cuando no es dirigido, como hay en el centro de escolar, pues lo que hay que hacer es engansarlo. De alguna manera, lo que hay que hacer es engansarlo, plantearle algún tipo de actividad motivante para que ellos encuentren este gusto por la actividad física. Yo creo que de nada es decir que tener muy buenas instalaciones, tener muchos puntos de acceso, tener diferentes programas, y no conseguimos de verdad motivar al alumno hacia la práctica de física deportiva por propia voluntad, ¿no? Por propia voluntad y fuera de la hora de acción. Entonces, de ahí parte un poco la idea, ¿por qué no? Intentamos plantear un programa donde se le ofrezca al alumno una actividad física extracular motivante, que podamos ser capaces de enganchar con este primer nivel de adherencia, ¿no? Entonces, se nos pudió plantear, pues, un trabajo en grupo, donde era necesario usar, pues, ese aparato que tanto adoran ellos ya. Concretamente, este proyecto se hizo en cuarto de la ESO. Pero, bueno, yo creo que ya los niños, a partir de ese hecho de primaria, por supuesto, con el primero de la ESO, pues, no sé en otros países, pero aquí casi todos los niños ya lo tienen, ¿no? Entonces, tenían que hacer eso de su querido smartphone, tenían que hacerse selfies, que por otro lado era también algo de lo que sigue siendo, de lo que más les gusta hacerse, el tema de los selfies. También que tuvieran un nivel de exigencia regulado para cumplir con esos criterios que propone la Organización Mundial de la Salud, que fuera también una actividad competitiva, donde ellos se enfrentaran a retos y fueran en el grupo intentando conseguir estos retos y consiguiendo, de alguna manera, con una especie de gamificación, ¿no? Pero intentaran conseguir una serie de retos mientras hacían esa actividad. Que fuera al aire libre, hasta el posible, que no, pues, para dinero, que fuera al aire libre, y hasta el posible también por su entorno cercano. Entonces, lógicamente, pues, cerca de su lugar de residencia, que no tuvieran, obviamente, que desplazadas. Y fruto de todo esto y con estas intenciones, pues, pues, hemos surgido, como digo, el proyecto Sportif. Bien. El proyecto Sportif, aquí tenéis una infografía, donde explica básicamente, y ahora ya pasaré a explicar en el material de la comunidad para explicar los diferentes recorridos de la vía. El proyecto Sportif consistía, fundamentalmente, en dedicar. Era una unión didáctica que se daba en la clase, pero, fundamentalmente, se dedicaba a un par de secciones a explicar cómo funcionaba el proyecto Sportif. Bien. Pues, como veía aquí, el primer paso de la carrera, la formación y la explicación al alumnado de qué era lo que tenían que hacer estos cambios. Bueno, pues, fundamentalmente, aquí se le explicaba cómo tenían que utilizar la página web, porque ahora ya veréis que ellos, fundamentalmente, lo que hacían estos grupos, realizar un recorrido. Un recorrido siguiendo un mapa. Y ese mapa viene ahora aquí, en la página web. Por tanto, yo llevaba un smartphone, con llevar un smartphone era suficiente. Se recomendaba llevar dos, por grupo, sin unos fallados, que quedaban sin batería o sin red o algo así, y meterse en el recorrido y seguir ese recorrido al pie de la letra en grupo, superando una serie de pruebas en el recorrido que hacían por la actividad. En total diseñamos este recorrido de los cuales dos eran urbanos y uno era fuera de la ciudad, en el entorno cercano natural, pero no era muy separado, porque tampoco queríamos que corría ningún peligro de la luna al desplazarse, en caso de un entorno que ya no era urbano, pero era el entorno natural cercano. Bien, también se le enseñaba en estas primeras dos clases, que se dedicaba en la clase de educación física, explicarle todo esto, pero aquí también se le explicaba el uso de los pulsómetros, ya que este proyecto fue financiado por la Junta de Andalucía y con el dinero conseguimos comprar una serie de pulsómetros. Pulsómetros que se entregaban a cada uno de los grupos y entonces en cada grupo se ponía uno o dos pulsómetros, los grupos eran de cinco personas. Bien, se ponía el pulsómetro y el pulsómetro tenía la capacidad de guardar la frecuencia cardíaca media y el recorrido, así como la duración del recorrido y la distancia del recorrido. Bien, también se le informaba de una aplicación que tenía un funcionario en el móvil, que era una de las cosas que pretendían desarrollar, que era las herramientas digitales, que era Wikiloft. Era Wikiloft, una de las herramientas también que se le enseñaba, que completamente es una app que determina por dónde se ha realizado el recorrido. Por dónde se ha realizado, de tal manera que el recorrido se le recorrido cuando se acaba, pero se le va a finalizar y se puede compartir con el organizador del grupo. Y por último, pues ya se le explicaba un poco, pues se tenía que hacer un selfie de inicio, un selfie de final de ruta y luego todo eso compartido con el profesor. Bien, una vez que ya se le había explicado el funcionamiento, yo ya estaba metido en la página web del proyecto y ya incluso habían descargado la aplicación de un piloto que no la tenían, entonces ellos ya se reunían en grupo. Se reunían en grupo y entonces estaban diciendo, venga, ¿por cuándo hacemos el recorrido? Se le daba un plazo para hacer el recorrido de un par de semanas más, ¿eh? Un plazo de tres semanas. Ellos decían, ¿por qué viene bien el sábado? ¿Hasta la hora? Venga, queda. Muy bien, en cuanto ya llegaba la hora de quedar, pues entonces en ese mismo momento, ellos llegaban el pulsómetro y su aplicación de un piloto, ¿de acuerdo? Lo que hacían para empezar el recorrido es poner en marcha el pulsómetro y a la vez darle a inicio la aplicación de un piloto. Eso sí, antes justo de eso, tenían que hacer un selfie de inicio, que era la forma que teníamos nosotros los profesores de pasar lista. De alguna manera, ellos hacían el selfie, tenían que estar los pintamientos del grupo y esa foto compartirlas con esta página web o con la organización del proyecto. Y una vez que se habían hecho los selfies, pues empezaban a correr, ¿vale? Empezaban a correr en grupo. Eso sí, era muy importante que fueran en grupo, porque era una actividad en grupo. Es decir, que según algún alumno, no podía quedarse ningún alumno recalado, tenían que ir todos juntos y realizar este recorrido conforme a las señalizaciones y al mapa que venía la página web para ver ahí. Es completamente aquí en los recorridos, ¿de acuerdo? Bien, en todo este recorrido que aproximadamente duraba una hora, aproximadamente duraba una hora, un ritmo de carrera abajo, más bien lo que hacían era atajo, ¿no? Carrera y andar y correr. Andar y correr, andar y correr, la elevación fundamental. Pues había una serie de paradas, concretamente tres, donde rescataban un código puerde. En ese código puerde, ahora veréis exactamente a dónde se le enlazaba. Pero se le enlazaba, pues fundamentalmente, a algunas preguntas básicas de teoría, de otras afirmativas, de ahí el carácter multidisciplinar también del proyecto, pues de que estaban viendo en este momento. Si se les estaba explicando en educación física algo de las pulsaciones, pues se les preguntaba algo de las pulsaciones. Entonces, si se les estaba enseñando en lengua algo relacionado con la teoría que estaban viendo en este momento, pues se les hacía alguna pregunta de lo que estaban viendo en este momento. Entonces, eran un par de preguntas, no sé qué digo puerde. Una vez que se me había avanzado en el proyecto, pues tenían que ya parar el pulsómetro, era muy importante porque si no, efectivamente, pues siguió corriendo y también parar la aplicación iniquilada. ¿De acuerdo? Y hacerse un selfie de meta. Con el selfie de meta veíamos que efectivamente todos los que empezaban habían acabado el recorrido. Y ya por último, en una vez ya en casi tranquilo, pues tenían que subir todos esos archivos, otros selfie a la web y compartirlos con el profesor. Bueno, para la autoridad, todos esos archivos que están aquí en la página web. ¿Bien? Bueno, pues lo que los alumnos se encontraban para seguir el recorrido, no es ni más ni menos que aquí también, ¿no? Pues se metían en la página web de recorrido y aquí pues tenían concretamente el recorrido número uno. Aquí estaba, aquí va ahí el recorrido, aquí estaba el inicio y aquí estaba la meta. Ellos lo que tienen que hacer es seguir, básicamente, por los circulitos. Pero cuando se le daban pista, ellos podían pinchar encima de algo y aparecía una pequeña pista, una pequeña imagen de dónde se encontraban, ¿no? Para que no se perdieran. De todas maneras, también ellos tienen aquí la información de que se entiende ahí. Entonces, pues empezaban su inicio concretamente, pues eso se realizó en la ciudad de Antoquera, en el monumento de Teguita Frona, pues ahí empezaban, con sus selfies y ya iniciaban este recorrido. Como veis, aquí llegaba ya el primer código QR, ¿eh? En el código QR ellos lo rescataban y tenían acceso a una pregunta, como os digo, para que veáis más o menos lo que es. Esto es lo que aparece cuando ellos rescataban en el código QR. Tenían que identificarse el grupo, dónde se encontraba, la fecha y la hora que era. El número de paradas fue la primera, y ahora se le preguntaba por dos cosas concretamente en este caso. Pues cosa importante de la arquitectura de la ciudad, ¿no? Pues el Arco de los Gigantes, que es un monumento muy reconocido en la ciudad de Antoquera, pues aquí era la fecha, ¿no? Pues algo, como veis, pues de la estructura de la ciudad. Y luego, pues los sistemas de entrenamiento en educación física se clasifican, que es lo que estábamos viendo en los tratamientos, ¿no? Y se le preguntaban. Ellos contestaban rápidamente, le daban a enviar y nos llegaban a nosotros las respuestas. Y seguían su recorrido, ¿vale? Seguían su recorrido, llegaban a su segundo código QR, pues concretamente esto estaba colocado en los dolmenes, en los dolmenes famosos de Antoquera. Igualmente se le hacían una serie de preguntas, contestaban rápidamente y seguían su carrera. Tercer código QR y, por último, la meta, ¿vale? La meta donde se hacían su selfie final, de meta, y tenían que, lógicamente, por mandarlo a la organización. Bien. ¿Cómo se evaluaba, cómo se valoraba el proyecto de alguna manera? Pues fíjate, teníamos 10 ícones. Y cada uno de los ícones que se valoraba del proyecto valía 10 puntos. Entonces, el primer ícones era la asistencia y participación. Como hemos dicho, eran grupos distintos. Por tanto, con el selfie de inicio y el selfie de meta, si lo mandaban correctamente, y ahora veréis que todo eso se quedó grabado en la página web, ahora os enseñaré la calidad de fotos, pues si lo mandaban correctamente, el selfie de inicio y el selfie de final, recibían 10 puntos. Había muchas veces que a lo mejor faltaba uno. Un alumno que no había podido hacerlo, cuando hacía 10 puntos, recibía 8 puntos. Con cada alumno que faltaba, se perdía un poquito de punto en este apartado. Luego había otro ítem de valoración, que era el tiempo empleado en hacer el recorrido. Y diréis, bueno, pero es que ya nos pueden engañar cortando antes el recorrido. No, no pueden engañarnos, lo primero, porque hay dos maneras de controlar el tiempo. La primera es a través del pulsómetro, y luego la segunda era a través del wikilog. El wikilog, si corta salte del tiempo, es porque no ha llegado a la meta. Y también tenían que concibir los dos cientos. Es decir, que era difícil, a lo mejor pensando mal, pues puede en algún momento poder intentar engañarnos, pero no era la principal idea. Y fundamentalmente yo digo que tenemos dos elementos de contraste. la aplicación wikilog para registrar este recorrido, y también por otro lado el pulsómetro. Tenían que compartir conmigo, tenían que compartir ese recorrido, para yo efectivamente ver, pues que habían realizado el recorrido correcto, y que no habían dejado, por ejemplo, a Tafel, sino que coincidía con el recorrido tan distante, que coincidía exactamente con eso. Es curioso aquí, porque cuando me mandaron los primeros, me reía mucho, porque cuando me mandaron los primeros recorridos, pues se ve que aquí no encuentran el código QR, y empiezan a hacer muchas rayas azules, a las vidas de abajo, que han estado buscándolo, ¿no? Hasta que al final lo han encontrado, ¿no? Y ya sigue en el recorrido. Entonces, claro, todo eso se dice que hay que ver a la hora de compartir ese recorrido, que es lo bueno que te permite esta aplicación, compartir ese recorrido. Bien, otra de las partes era el ritmo de carrera. En el ritmo de carrera, yo lógicamente no sé a qué ritmo iban, pero lo que sí les pedía es que la frecuencia media que tenía que registrar el pulsómetro tenía que ser lo que dice la Organización Mundial de la Salud, que tiene que estar por encima de 120. Y aquí os voy a enseñar, por ejemplo, aquí tenéis una hoja de registro del primer recorrido de todos los grupos. Había grupos A, B y C. Pues, de los grupos que aquí veis, por ejemplo, donde está exactamente la pulsación aquí. ¿Veis? 140 de media, 175, 143, 157, 158. Estas son las pulsaciones medias de las dos personas que llegaban el pulsómetro. O a veces solo uno. En algunos casos solo llegaba uno. ¿Vale? Hombre, lo ideal habría sido que hubieran tenido pulsómetros todos. Pero, claro, no teníamos pulsómetros para todos. Entonces, se lo ponía solo un miembro del equipo, ¿no? Un miembro del grupo. Entonces, eso es lo que podíamos para tener aquí máxima puntuación, que estuviera por encima de 120. Como veis, estos grupos todos están por encima de 120, por tanto, en este apartado tienen un 10. Es la nota que aparece en breve. ¿De acuerdo? Bien. Había otro que era la solución a los códigos QR. Se preguntaba un par de preguntas. Había una valía 5 puntos. Si fallaban en alguna, pues, se restaba 5 puntos. Luego, tenían que subir los selfies a la web, muy importante. Se le daba un plazo de tiempo para que subieran estos selfies a la web. Si alguna vez se ha olvidado, o sea, que pasaban de tiempo, pues, se restaba también puntuación. Tenían que compartir el recorrido. Simplemente compartirlos conmigo a través de mi correo. Compartirlos. Entonces, si lo compartían en tiempo y forma, fuera también 10 puntos. Luego, los datos del pulsómetro también tenían que compartirlos conmigo precisamente para que con las pulsaciones, para tener el contraste sobre el tiempo, y que efectivamente estaría utilizado el pulsómetro ese día y en ese tiempo, ¿no? Eso valía otros 10 puntos. Y ya para finalizar, tenían que hacer cualquiera de los miembros del grupo una entrada en el blog. Una entrada en el blog que estaba integrado también igualmente aquí. Fue integrado aquí en nuestra página web y tenía que hacer una entrada, pues, diciendo algo del recorrido. Si lo había buscado, si no lo había buscado, si lo había aparecido intenso, si no lo había aparecido intenso, etc. De tal manera que al final, pues, se estableció un ranking. Un ranking, después de sumar todos estos registros que tienen aquí, el recorrido número 1 en rojo, el recorrido número 2, el del literario y el recorrido número 3, pues, al final se estableció un equipo ganador. Un equipo ganador que era lo de menos. En fin, lo que más le dimos de importancia, precisamente, era que ellos realizaran la actividad. Entonces, pues, hubo un equipo ganador, en este caso fue el B4, con 290 puntos, hubo un segundo grupo, el tercer grupo, lo veis, que se estableció un ranking final en función de esta comunicación. En función de esta comunicación, también. A ver, fue muy interesante el hecho de hacerse las selfies, más en este curso, al inicio y al final, porque al final, pues, se quedó un poco, como ya sabéis, en cuarto de la ESO, ellos hacen, pues, ya su disponible al final de curso, ¿no? Su disponible al final de curso, de graduación en la ESO. Entonces, me consta que al final se utilizó también estas fotos, pues, para que, para ellos, en este momento, pues, recordarlo como algo divertido y algo entretenido y como un recuerdo, incluso en un adulto, fotos que queda ya para que recuerden en esa graduación, ¿no?, de esa promoción. Aquí, por ejemplo, pues, tenéis todas las imágenes del recorrido número 1, los altis de inicio y los altis de meta de cada grupo. También tenéis, por ejemplo, las imágenes del recorrido número 2. Bueno, quería comentarles una cosa. Cada recorrido se le dio una temática distinta. El recorrido número 1 se llamó recorrido histórico, porque pasa por los puntos históricos más conocidos de la ciudad. El recorrido número 2 es el recorrido literario, por tanto, era, por ejemplo, el libro literario muy importante, que no se olvidaba, y pues, que pasó por distintas zonas que eran por puntos de referencia literario en la ciudad. Y el último, el último recorrido, lo llamamos el recorrido natural, porque aquí es donde los sacábamos de la ciudad y los llevábamos por, bueno, por una zona cercana a esta hortal de Antioquera, que también era un fantasecáptico, pues, muy bonito y muy reconocido también, precisamente, de un entorno de la ciudad de Antioquera. Bien, entonces, de alguna manera, pues, aquí teníamos el registro, como veis, de que, efectivamente, las pruebas se habían realizado. Uno de los, uno, por ejemplo, de los códigos QR del recorrido literario, que le escribía, que tenían que recitar, pues, algo de Antonio Mastalio, ¿no? Porque, precisamente, aquí llegaban a la camión, Antonio Mastalio. O sea, brevemente, os lo pongo, por ejemplo, de que tenían que subir este vídeo, un daño más foto, un vídeo. Bueno, simplemente, para que vierais un poquito, pues, todo lo que ellos hacían los selfies y lo que se les quería, pues, lo subimos a la web. Y ya, para terminar, para terminar, que yo creo que me ha asustado más o menos el tiempo que tiene disponible, os voy a poner un vídeo, un vídeo que simula un poco cómo era el proyecto. Lo vais pasando para que no dure mucho y para que podáis, pues, lo, ¿vale? Un vídeo de simulación del proyecto. ¿Perdón? 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 Bueno, yo estaba a punto de iniciar el recorrido. Ya han quedado un sábado, un viernes por la tarde, y ahora están a punto de empezar sus recorridos. Están empezando a llegar todos para hacer el recorrido. Como veis, pues, aquí se colocan, en este caso, los pulsómetros, se colocan dos de los integrantes en los pulsómetros para empezar a funcionar. Uno de ellos, para ver, aquí a la izquierda, pues, pone en marzo la aplicación virtual. No se escucha demasiado bien el audio del vídeo. Ah, el audio del vídeo, ya, bueno, va poniendo los carteles, Pedro, va poniendo los carteles, porque yo estoy viendo aquí que está a tope el sonido del vídeo. No es muy importante, si queréis, yo paro y os voy diciendo en este momento, ¿vale? A ver, aquí os estaba diciendo que se están haciendo el selfie, se están haciendo el selfie de inicio, ¿no?, antes de empezar el recorrido. Ya justo cuando se hagan esta foto, pues, ya tienen que estar corriendo. Ya se van a meter en el recorrido y a seguir el recorrido. Bueno, pues, ya hacía el recorrido y a seguir el recorrido. Bueno, pues, ya hacían, como veis, su recorrido y ya llegaban hasta el primer código QR. También hacía falta una aplicación de captura de código QR, que el código QR, pues, como he dicho antes, le llevaba a una serie de preguntas relacionadas a lo que estaban viendo en este momento en clase. Los códigos QR, este, como una simulación estaba puesta ahí, y si os dais cuenta, a ellos no le ha costado trabajo encontrarlo, porque sabían que estaba ahí. Los códigos QR es de los que no hemos puesto en señales de tráfico, porque, de hecho, los proyectos discurren por el caso histórico de la ciudad de Antequera, por ejemplo, y ahí está totalmente prohibido pegar nada en ningún sitio. Entonces, donde únicamente se podía pegar eran las señales en algo metálico, generalmente utilizamos señales de tráfico y por detrás, por detrás de las señales de tráfico. Aquí ya llegan los alumnos a su tercer rescate, ya están acabando prácticamente, al rescate de su tercer pedido QR. Y aquí ya está. Y como veis, pues ya llegan al final del recorrido, paran los pulsómetros, paran la aplicación Wikiloc, y se quieren gastar el teléfono. y se quieren gastar el teléfono. Y se quieren gastar el teléfono. Muy bien, pues bueno, ya para terminar, ya para terminar, comentaros que había como dos pasos, ¿no? Como yo creo que podríamos aplicarlo además también en primaria, como podríamos aplicarlo en primaria. Que concretamente, la segunda fase consistía en mezclar alumnos de diferentes centros. Bueno, perdón, eso era la tercera, la segunda era meter a alguien de la familia. O sea, que bien un padre, bien un hermano mayor o cualquier persona así de la familia adulta, acompañara al grupo en los recorridos. Porque además, bien sabéis también, pues el hecho de que ellos vean un referente familiar que haciendo actividad física también es un motivo más para fomentar la violencia. Entonces, esa era la segunda parte del proyecto. Y la tercera parte era, pues, intentar hacer como una especie de competiciones con todos los centros de la ciudad. Para que se mezclaran alumnos y mejorar las relaciones sociales entre los alumnos de esas mismas edades. Y de alguna manera, pues, seguir motivando a hacer la mejora de la parte de la actividad física social y de esa mejora hacia la edad. Así que, por mi parte, pues, nada más. Y, pues, espero al resto de ponentes para ver las preguntas en el sitio de hacer. Muchas gracias. Pues, muchísimas gracias, Luis. Para no demorarnos mucho, pues, damos paso a los siguientes ponentes. La doctora Lina María Cardona Álvarez, por favor, cuando quiera puede compartir la diapositiva. Vamos a iniciar, permítame, en presentar este video en este momento. La doctora Lina María Cardona Álvarez, por favor, 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 Bueno, respetando credo, religión, doy gracias a Dios y a Jesucristo por permitirme estar aquí compartiendo con ustedes a la organización. gracias por aceptar esta ponencia en tan importante evento colaboradores ponentes mi buen amigo juan cancio hoy en representación del politécnico colombiano jaimisa saca david le damos un saludo a todos los colegas estudiantes por crear estos espacios que promueven relaciones interinstitucionales la gestión del conocimiento en este primer congreso internacional en escenarios actuales nos enfocaremos en ciudadanos del mundo profesionales de la educación física que sean ciudadanos del mundo que puedan tener y ofrecer en los currículos en sus áreas específicas y de formación también las habilidades blandas el cuidado del otro la asertividad el trabajo en equipo para poder así como sociedad afrontar estos cambios digitales que trae la cuarta revolución que digo la quinta revolución industrial ayer nuestro profesional podría quedarse 10 15 años sin capacitarse hoy si en dos años el licenciado en educación física no se prepara pues para desarrollar estos retos como el big data la inteligencia artificial estos algoritmos los nuevos lenguajes de programación la gamificación ya no podemos formar profesionales con cronómetro y pulso las plataformas los relojes de inteligencia la ciencia de los datos la robótica el internet de las cosas pues no soy no generan unas tensiones y contradicciones y aquellos deportes que adquieren de la actividad física dominante hoy están permeados por algunas expresiones alternativas a nivel global no solamente en medellín y esto está mediado por las tic ha permitido que la sociedad sea permeada a este nuevo tipo de expresiones emergentes en el ámbito global y que han se han posicionado en nuestro medio de manera que amerita nosotros que somos los profesionales del área los académicos debemos de proporcionar y echarle una nueva mirada a esas expresiones de manera más profunda para poder generar contenidos de aprendizaje procedimientos y materializarlo debemos crear rutas de aprendizaje para esa fuerza laboral creando talentos y respondiendo a los nuevos desafíos para afrontar la nueva normalidad de manera remota atendiendo a la diversidad a la equidad de género y a la equidad y a las economías circulares hoy ustedes bien ven la creciente turbulencia en el entorno económico la presencia de un mercado cada vez más competitivo hacen que la flexibilidad sea un imperativo para cualquier universidad para cualquier colegio si quiere ser exitoso y mantenerse las instituciones hoy necesitan adaptarse a esos cambios rápidos necesitan estar sumidos en esos desafíos la consolidación de la sociedad del conocimiento como materia prima de mayor valor es imparable la innovación inter tecnológica y esto nos vuelvo y repito nos impone desafíos a las instituciones de educación ningún currículo de formación profesional puede permanecer intacto o inmutable ya que puede tornar tornarse obsoleto a estas nuevas necesidades y la flexibilidad es creo que el mayor camino que nos puede llevar es justamente como coordinadora de práctica que soy institucional del politécnico colombiano de misa saca david donde me doy cuenta de la posibilidad que tienen los estudiantes de interactuar con el mundo real y encontré practicantes que iban a centros donde ellos realizaban sus prácticas y ya no me pedían tanto fútbol bolígol baloncesto sino que me pedían aprendices y me preguntaban si ellos trabajaban estas prácticas emergentes pero bien saben que hay unas prácticas decadentes hay unas dominantes y otras emergentes esas decadentes son muy variables de acuerdo al país no sé en españa en méxico en chile aquí en colombia los juegos tradicionales en el país lo reviven un solo municipio las dominantes bien sabemos que el fútbol el bolígol el atletismo siempre van a estar y las emergentes son las que nos ganan el espacio en ese momento de análisis realmente el concepto de prácticas emergentes un concepto y polisémico es un concepto que se maneja indistintamente en algunas ocasiones lo llamamos nuevas tendencias nuevas modalidades o nuevas alternativas para colombia en el coi 2020 2024 ya aparecen como nuevas tendencias y está reflejado la escalada el skateboarding hay políticas públicas y en medellín propiamente que es donde nosotros vivimos ya hay acuerdos donde manejan la parte de adrenalina entonces es importante que se lleven a los currículos para el autor vega y thompson ellos hablan de no convencionales o prácticas alternativas zaragoza gaviria sicilia y lópez ellos dicen que son nuevas tendencias pero este este nuevo concepto que aparece de prácticas emergentes consiste principalmente en modificar el conocimiento anterior que significa que nosotros esto no viene de una tabula raza esto no viene solo no son deportes y hacen extensiones como en down hill como el skateboarding que vienen del patinaje así que le voy a dar paso a mi buen compañero juan cancio arcillarango para que nos organice toda esta propuesta metodológica y en un momento cuando él se termine yo vuelvo a ingresar adelante mi compañero juan cancio arcillarango gracias lina vamos a garantizar que estemos compartiendo pantalla por favor si juan estás compartiendo pantalla bueno perfecto se ve la presentación si juan tiene la presentación bueno el audio se escucha perfectamente totalmente juanchito adelante bueno muy bien ve la presentación ahí en este momento si juan bueno muy buenos días para todos los asistentes los ponentes y los miembros de la organización la ponencia que nos ocupa sobre prácticas emergentes y currículo en el contexto de la facultad de educación física recreación y deporte del politécnico colombiano jaime y sasa cada vida tiene unas palabras clave que presentamos acá en un panel de hexágonos que son recreados por unas ilustraciones de algunas actividades y prácticas emergentes como son el bike trail el estilo libre de frisbee el parkour el rugby subacuático el skate el street workout el gravity el slackline el ston o trucos en moto el entrenamiento funcional y el bungee jumping como algunos ejemplos de las prácticas emergentes que hay en la actualidad hemos clasificado en tres categorías las palabras clave una primera categoría tiene que ver con el objeto de estudio que nos ocupa y está en los hexágonos verdes que incluyen prácticas emergentes nuevas tendencias y escenarios actuales en los hexágonos azules aparece la palabra clave de la plataforma conceptual tenemos allí el currículo la didáctica la pedagogía la educación y en los hexágonos amarillos hemos incluido hemos insertado las palabras que tienen que ver con la propuesta metodológica que incluye las estrategias de abordaje triada cíclica triángulo pedagógico enfoque disciplinar estrella curricular y círculo estructural vamos a hacer un recorrido por la plataforma conceptual y desembocamos en la propuesta metodología si bien es cierto la pedagogía es una ciencia que estudia la educación como fenómeno socio cultural y la didáctica es un estudio e intervención de los procesos de enseñanza aprendizaje para optimizar lo que son métodos técnicas y herramientas algo que va más allá de lo que es un plan de estudios tienen entonces por objeto estudiar la educación que es un proceso cierto de formación social y también cultural de los individuos que se debe manifestar a través de valores de competencias cierto de actitudes que pueden influir en la transformación cultural cierto que produce cambios intelectuales emocionales y sociales visto de esta manera la conexión entre estas tres disciplinas es el hecho de que la pedagogía utiliza la didáctica como discurso a través del cual observa la educación para hacerla el objeto final de todas sus elaboraciones si bien es cierto en nuestra institución y específicamente en nuestra facultad y en el programa de educación física en el programa de licenciatura en educación física y profesionales deporte y tenemos unas teorías pedagógicas en las cuales nos apoyamos para realizar y construir toda la malla curricular que viene siendo desarrollada por un grupo de profesores durante varios años entonces tenemos que ver que esa teoría pedagógica como un conjunto o cuerpo de conocimientos enunciados definiciones conceptos y principios para explicar y analizar los procesos de enseñanza aprendizaje tenga que materializarse para llegar a la realidad educativa a través de un hilo conductor que es el currículo es decir se necesita un plan de construcción y formación que tenga elementos en los que se apoye se articule sistemáticamente con lo que es la pedagogía entonces queremos es hacer efectiva esa teoría pedagógica a través del hecho de asegurar y los aprendizajes de nuestros estudiantes y además promover el desarrollo de la población objeto población objeto que no es otra que unos jóvenes que están inmersos en un contexto de época de cultura y de la comunidad que ellos integran para nosotros poder finalmente hacer efectiva esa teoría pedagógica de poderla llevar a una realidad educativa entonces tenemos que traducir a través del currículo un modelo pedagógico como un instrumento que se idealice que reproduzca idealmente lo que son los procesos de enseñanza aprendizaje para que nos sirva como una carta de navegación para analizar comprender orientar y direccionar la educación dentro del contexto de institucional dependiendo de los nuevos requerimientos y de las nuevas demandas de las prácticas de los jóvenes de esta época hablando del currículo explícitamente tenemos que hay una tipificación y hay diferentes clasificaciones del currículo en el cual aparece por ejemplo el currículo explícito que se expresa a través de un currículo oficial el que está descrito oficialmente en los documentos de la institución y del estado el currículo operacional que es aquel currículo en el cual se ponen a prueba todas las prácticas y todas las experiencias que se desarrollan en las aulas y en los seccionarios deportivos el currículo oculto que aunque no es reconocido institucionalmente es un currículo que a veces puede tener un impacto cierto y una profundidad mayor que los otros tipos de currículo aquí estamos incluyendo lo que es la experiencia de interacción de los estudiantes con los profesores los imaginarios socioculturales el hecho por ejemplo de los estudiantes calificar en un momento determinado una asignatura o contenido como un relleno eso aparece explícito en ningún currículo pero es un elemento que surge desde un imaginario sociocultural por parte principalmente de los estudiantes viene un currículo nulo que es el que definitivamente nunca se enseña y el extra currículo que recubre aquellas actividades que se van adicionando aunque no estén descritas explícitamente en el currículo que se van adicionando a todas las asignaturas escolares pero definitivamente el currículo que pasa a ser un elemento emancipador para hacer transformación de la sociedad es el currículo crítico en este sentido nosotros debemos tener en cuenta que las prácticas emergentes más allá de la práctica en este momento formalizada una teoría se basa prácticamente en el activismo en la parte de articulación de disciplinas porque en este momento en el currículo tenemos el problema de la falta de articulación pero se viene trabajando en un rediseño curricular y liderado por algunos profesores de la facultad que han trabajado arduamente y han tenido en cuenta la opinión y el concepto de todos los profesores de la institución en las diferentes áreas quiero de pronto hacer aquí una analogía de lo que es el ATP el transportador universal de energía libre en los sistemas biológicos esa moneda de recambio energético que de pronto representa representa esa energía esa gran energía esa gran adrenalina que los jóvenes pueden y quieren derrochar para hacer una mnemotecnia con respecto a los elementos que caracterizan la práctica emergente que son la aventura la atención y la pasión la aventura vista como esa avidez de los jóvenes por vivir experiencias que conlleven riesgos por impulsar acciones para experimentar cosas nuevas afrontar situaciones imprevistas y poner a prueba la función ejecutiva cerebral en el sentido de la toma de decisiones la atención la detención que tiene que ver con una discusión permanente con un debate dialógico que debe ser una sana confrontación que permita admitir la diversidad para que finalmente tengamos los insumos necesarios para la adquisición del nuevo conocimiento los combustibles para la adquisición de nuevo conocimiento la pasión es aquel elemento que caracteriza la emoción el sentimiento fuerte la ansiedad la emancipación para el crecimiento el crecimiento personal la realización la libertad y la auto la autonomía por parte de nuestros jóvenes esta metodología nos permite buscar cómo el currículum dentro de nuestra facultad puede ser permeado para que permita la inserción de la práctica emergente el abordaje que se propone es a través de una tríada que hemos denominado tríada cíclica abp pack el abp el aprendizaje basado en problemas donde el joven el estudiante adquiere un papel protagónico y definitivamente el profesor pasa a ser un mediador un facilitador de los procesos y de la adquisición de competencias este abp utiliza situaciones problematizadoras y cuando hablamos de caso problema estamos hablando de una oportunidad de aprendizaje un caso problema puede ser una pintura una película una una lectura de un artículo de un libro una situación y un accidente en fin todas las situaciones problematizadoras pueden llegar a generar entonces oportunidad de aprendizaje las pedagogías activas que definitivamente no podemos soslayar las pedagogías clásicas lo que es el conductismo el constructivismo pero si queremos aterrizar más enfáticamente en lo que es la pedagogía desarrollista y social en el sentido de querer estimular y desarrollar todas las potencialidades y habilidades de nuestros jóvenes y además de poder estimular en ellos ese espíritu de creatividad para que hagan propuestas en la transformación de los ámbitos sociales sin embargo la propuesta tiene que estar enmarcada de entre un dentro de un marco jurídico de permisividad en los enunciados del ministerio de educación nacional de colombia que apunta a los resultados de aprendizaje como el hecho de hacer una valoración de los avances y resultados para conseguir evidencias que permitan que permitan mostrar tres características fundamentales que son la pertinencia de la cual el sujeto es la educación es decir necesitamos de una educación oportuna adecuada adecuada y conveniente también el elemento significancia en el cual el sujeto es el estudiante el cual de acuerdo a lo que él considere importante y además también aquello que le permita adquirir competencias para su futuro desempeño profesional y el elemento de relevancia que tiene que ver con la trascendencia y tiene que ver además con lo que es la responsabilidad social de la institución y de los programas en la formación de nuestros jóvenes aquí precisamente quiero mostrar lo del marco jurídico el decreto 13 30 de 2019 emanado del ministerio de educación nacional de colombia voy a leerlo textualmente comillas los resultados de aprendizaje son concebidos como las declaraciones expresas de lo que se espera que un estudiante conozca y demuestre en el momento de completar su programa académico de dichas declaraciones el subrayado es mío deberán ser coherentes con las necesidades de formación integral y con las dinámicas propias de la formación cierro subrayado a lo largo de la vida necesarias para un ejercicio profesional y ciudadano responsable de manera que este renglón que es subrayado cuando habla de dinámicas propias de la formación habla entonces de el proceso dinámico evolutivo de las prácticas deportivas en nuestro medio que definitivamente dan la posibilidad de incrustar las prácticas emergentes en el currículo del año 2020 tenemos un acuerdo también de mini educación el acuerdo 02 por el cual se actualiza el modelo de acreditación de alta calidad y lo que tiene que ver con resultados de aprendizaje tengo que hacer un paréntesis en el sentido de informar que en este momento en nuestra institución estamos en la labor conjunta de cumplir con todos los requerimientos para la visita de acreditación de alta calidad el acuerdo 02 lo voy a leer también textualmente aquí en el acuerdo se repite el inciso inicial del decreto 1330 comillas son concebidos como las declaraciones expresas de lo que se espera que un estudiante conozca y demuestre en el momento de completar su programa académico se constituyen en el eje de un proceso de mejoramiento en el que se evalúa el grado en el que el estudiante se acerca a obtener los resultados definidos por el programa académico el siguiente inciso es de subrayado por mí los resultados de aprendizaje serán establecidos teniendo en cuenta las tendencias de las disciplinas que configuran la profesión cierro subrayado el perfil de formación que se espera desarrollar la naturaleza a nivel de formación y modalidad del programa académico y los estándares internacionales los resultados de aprendizaje se definirán para un programa específico en un ambiente de pronto algo pesimista y dijéramos algo sombrío podemos decir que esta es una luz jurídica que nos permite pensar en que si se puede lograr el propósito de implementar las prácticas emergentes dentro de la malla curricular precisamente estas prácticas emergentes que incluyen actividades y deportes no convencionales tienen un auge creciente pero tenemos en cuenta que en este momento está la dificultad de la omisión en los planes de estudio los cierres de escenarios deportivos y restricciones en situación de pandemia la paquillarme burocrática que definitivamente dificulta mucho los procesos de implementación y de modificación de los planes de estudio la falta de actualización capacitación y cualificación de los docentes en estas nuevas disciplinas y la falta de voluntad política por parte de el estado que obstaculiza que prácticamente hace muy difícil la implementación de todos estos proyectos y todas estas propuestas por todas estas razones la práctica y la competencia de estas prácticas emergentes son generalmente clandestinas dejo una interrogación porque parece que estuviera configurando ese elemento jurídico que tiene que ver con la desobediencia civil dentro de la propuesta para insertar las prácticas emergentes en el currículo tenemos entonces varias estrategias que hemos denominado estrella curricular triángulo pedagógico círculo estructural de competencias y espiral de enfoques la estrella curricular consta de una estrella de consta de seis puntas las cuales tienen en cada uno de esos vértices todas las áreas que están incluidas dentro del plan de estudio tenemos área básica área de investigación y práctica área biomédica área específica y área general hemos subrayado con amarillo la punta de área específica en el sentido de que este es el posible punto de permeabilidad para entrar al plan de estudio con las prácticas emergentes si bien tenemos situaciones problemáticas situaciones problemáticas en cada una de las bases de esos triángulos que representan las puntas vamos a conectar las prácticas emergentes en cada una de ellas a través de nuestra impronta metodológica que es el avp para estudiar concienzudamente lo que es el objeto de estudio que es el movimiento corporal humano en todas sus manifestaciones específicamente y principalmente en lo que es la actividad física y el deporte como ustedes pueden apreciar a la estrella curricular le hemos asignado unas entradas que tienen que ver con cultura innovación tecnología y los tres elementos característicos de las prácticas emergentes aventura la atención pasión y se esperan unas salidas que nos den cuenta de las competencias cumpliendo con las necesidades y los resultados esperados el triángulo pedagógico está conformado por tres vértices y tres lados es un triángulo equilatero donde tenemos en el vértice superior lo que denominamos área temática o que en otros programas se denominan núcleos temáticos nosotros tenemos entonces seis áreas o núcleos temáticos que son la básica la general la específica la biomédica la de gestión y la de investigación he resaltado con rojo la específica porque esta es la parte o la zona que puede generar un punto de permeabilidad como lo dije anteriormente en el vértice inferior izquierdo aparece lo que denominamos asignatura o contenido que es el contenido de deportes y el área electiva precisamente en las áreas electivas u optativas también surge una ampliación de esa permeabilidad que estamos buscando para incrustar las prácticas emergentes en el currículo de la facultad y en el vértice inferior derecho aparece el caso problema o la situación problémica que tendrá que ver entonces con ejecución de actividades físicas no convencionales como ustedes pueden apreciar todos los vértices están conectados a través de la impronta metodológica que es el aprendizaje causado en problemas con el objeto de estudio de nuestra facultad y principalmente del programa de profesional en deporte que es el movimiento corporal humano en la actividad física y el deporte hemos decidido de todas maneras explicar sobre este triángulo pedagógico lo que hemos denominado técnica gps la g de generalidad que mira el movimiento corporal como tal la p de particularidad que incluye lo que son las prácticas deportivas lo que es la práctica deportiva arte y recreación en el área específica y la singularidad que es la práctica emergente misma aquí les muestro un esquema de lo que es la malla curricular de nuestra facultad para 10 semestres donde en verde aparece el área específica o núcleo específico con lo que llamamos deporte arte y recreación como ustedes pueden apreciar consta de 22 asignaturas o contenidos que pudieran en su momento debido a la flexibilidad del modelo pedagógico que tenemos en la facultad debido a la flexibilidad y dinamismo que debe caracterizar una malla curricular permitir permitir hacer algunas transformaciones de algunas áreas electivas para que de acuerdo a los intereses y aptitudes de nuestros estudiantes puedan pertenecer a la malla curricular ahora hay que tener en cuenta que si nosotros logramos permear el currículo a través de estas zonas y logramos insertar las prácticas emergentes en algunas de estas asignaturas es más fácil porque aquí no hay que dar una cuenta sentida al ministerio de educación nacional porque no estamos implementando nuevas asignaturas sino que dentro de las ya existentes en un área o contenido conocido simplemente se daría cabida a que las prácticas emergentes fueran discutidas y fueran definitivamente una parte del plan de estudio dentro de estos triángulos pedagógicos teniendo en cuenta la plataforma conceptual de la cual he venido hablando a lo largo de la ponencia entonces tenemos la pedagogía la didáctica y el currículo donde tenemos tener en cuenta lo que son los ambientes de aprendizaje que son ambientes dinámicos y que van variando de acuerdo a los requerimientos de aprendizaje de nuestros estudiantes y lo que es la estructura del plan que pretendemos transformar aquí en este ecosistema deportivo del currículo tenemos unas entradas teniendo en cuenta las nuevas dinámicas las prácticas emergentes los deportes alternativos las culturas y los nuevos ambientes laborales porque debemos tener siempre en el perfil de la formación de nuestros estudiantes como un esquema un norte con el cual al cual tenemos que mirar por el futuro desempeño profesional de nuestros estudiantes las salidas tienen que estar revestidas de una pretendida calidad de esa pertinencia de esa cultura del milenio que está caracterizando los procesos académicos de los ambientes globalizados y definitivamente de las pedagogías activas específicamente de las pedagogías desarrollista que trata de desarrollar todas las potencialidades de nuestros estudiantes y de las pedagogías sociales para que ellos produzcan impacto y transformaciones sociales en el círculo estructural de niveles de competencia basado en los postulados de Ausbel tenemos las competencias que son competencias aptitudinales de humanización muy importantes del aprender ser y del saber ser las competencias cognitivas de conceptualización del saber y conocer y las competencias procedimentales de emprendimiento del saber emprender del hacer sabiendo y del saber hacer y tenemos finalmente aunque parezca un poco complejo lo que es el espiral de enfoques en el abordaje disciplinar de las prácticas emergentes no podemos pretender que desde cada disciplina individualizada e independiente demos una explicación completa de lo que es la práctica emergente o de lo que es cualquier asignatura dentro de los núcleos temáticos del plan de estudio de manera que disciplinarmente es importante pero como es un conjunto de elementos de conocimientos homogéneos no nos darán una explicación completa. Los enfoques multidisciplinar y pluridisciplinar ya permiten desde varias disciplinas como mirar el objeto de estudio pero la diferencia es que el pluridisciplinar presenta ya una coordinación un enfoque donde tiene en cuenta de manera mancomunada ya ese conjunto heterogéneo de conocimientos que permiten explicar lo que es el objeto de estudio. El enfoque interdisciplinar que es aquel que permite el surgimiento de nuevas disciplinas por ejemplo cuando hablamos de morfofisiología vamos a brindar de una manera más completa de una manera más integral una explicación por ejemplo del movimiento corporal humano en las palancas anatómicas regidas por el motor del gesto articular que es precisamente el músculo. Si lo estudiamos exclusivamente desde la morfología en las áreas de anatomía, histología y embriología vamos a tener apenas una explicación parcial del fenómeno pero si nosotros tratamos de concretar a través de la función en el ambiente de la fisiología y hablando específicamente de la fisiología articular y la fisiología osteomuscular podemos dar una explicación más aterrizada del problema pero si tenemos en cuenta que hasta el momento hemos mencionado solamente una perspectiva estructural la morfológica, una perspectiva funcional la fisiológica y adicionamos la perspectiva causal que tiene que ver con el porqué de las cosas cómo ocurren las cosas entonces entramos en el ámbito de la física y específicamente de la mecánica que nos brinda esa perspectiva, esa disciplina emergente que es la biomecánica para dar una explicación más integral del movimiento corporal humano entonces, si nosotros estamos hablando de disciplinas en este caso de prácticas emergentes pues obviamente son prácticas en las que los jóvenes no pretenden bajo ningún punto de vista abolir las actividades y deportes clásicos sino que más bien están recreando están enriqueciendo la posibilidad y el surgimiento de nuevas actividades deportivas entonces, nuestra tendencia más allá de lo interdisciplinar y sería lo deseable es el enfoque transdisciplinar porque en el enfoque transdisciplinar es el objeto de estudio que en este caso para nosotros son en la facultad el objeto de estudio sería el movimiento corporal humano y en este caso que nos ocupa de la ponencia la práctica emergente entonces, ese enfoque transdisciplinar nos va a permitir hacer un periplo con el objeto de estudio por todas las disciplinas para ir cogiendo de cada una de ellas aquellos elementos de todo ese cuerpo heterogéneo de conocimientos para dar una explicación integral del fenómeno muy bien, hasta acá mi ponencia les agradezco la atención prestada y mi compañera Lina María entonces va a proseguir gracias gracias Juan como lo dice mi compañero Juan es importante tener en cuenta ¿están viendo la presentación? ¿sí? ¿sí? sí, sí perfecto sí, probé perfecto, entonces la idea es que esto que estas nuevas actividades no se les denunice sino que se vean como una oportunidad ustedes bien saben que estas estas prácticas tienen unas características cuando nosotros nos ideamos no sé si en México, Chile, Chile o España pero aquí en Antioquia los muchachos transgreden la norma y en el central moderno hay una burocracia el fútbol me disculpan es una burocracia mientras que en las prácticas emergentes o el radical por moderno ellos buscan el hedonismo las sociedades paritarias buscan muchas veces la marginalidad para ellos hacer todo este evento de stun de trucos en moto ellos quieren redescubrir lo natural mientras que en el central moderno pues ya son instituciones organizadas a nivel mundial tienen unas normas ya establecidas y simboliza su propia cultura en estas prácticas emergentes hay un vértigo y estos escenarios no están arreglados nosotros tenemos que adaptar hoy nuestros escenarios aquí hay un lugar en la ceja y hay un deporte que se llama gravity en menos de dos años ha dejado 30 jóvenes muertos ¿por qué? porque si nosotros en las instituciones cuando los niños llegan a trabajar lo que es el parkour que se fracturan si en las instituciones pudiésemos generar esa conciencia de prevención y promoción si trabajáramos con los estudiantes que están ahora actualmente en nuestros currículos pues esto se podría prevenir en el central moderno o prácticas dominantes el campeón es un ídolo hablemos de Messi los estatus y las categorías ya existen y es un espectáculo es un negocio aquí en las nuevas prácticas emergentes o nuevas tendencias ellos generan materiales diferentes hasta los reencauchan ellos son fantasiosos y son más bien mínimos cuando aquí se hace una convocatoria aquí existe un índer que es como un ente municipal ellos tienen un área que se llama adrenalina y cuando ellos convocan a las hojas de vida quienes están dictando estas clases son personas que lo practican pero no son profesionales del área no quiere decir que no sepan no pero es la academia quien está llamada a trabajar con ellos a generar educación continua a generar cursos aquí los cursos se dictan pero se dictan más en street workout en downhill en entrenamiento funcional es claro que todas las tendencias son diferentes sabemos que estas tendencias son californianas que vienen de otras tendencias de otros países y que por la mediación de las TIC ellos lo 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 aprenden y aquí generan clubes pero todavía no tienen ligas el salto a doble cuerda la idea la idea es que estos perdón Lina por favor Camilo puede apagar el micro gracias para no hacernos muy largos es este nuevo ecosistema que tenemos nosotros de prácticas emergentes donde las instituciones muchas veces lo esbozan pero cuando tú vas directamente a la planeación no lo ven o sea que hay universidades que que tienen en sus currículos dicen que hay nuevas tendencias y cuando vamos a ver no existen ni ambientes de aprendizaje ni didácticos y mucho menos escenarios así que la invitación hoy es a que trabajemos en estas nuevas prácticas en estas nuevas modalidades que van a servir para los colegios y los niños se están fracturando se están dando contra las paredes trabajando el parkour en estas nuevas tendencias por ejemplo con el intermedellín hablaba con juan carlos quien maneja la adrenalina allí o en río negro y me dicen en estos escenarios actuales pues no hay donde jugar frisbee en las casas ni pueden sacar su patineta entonces hay que generar nuevas modalidades de aprendizaje y de alternancia si hay algunas preguntas pues estamos dispuestos a resolver agradecemos enormemente que nos puedan retroalimentar y gracias a los organizadores bueno hemos acabado si me escucha si hemos acabado me doy cuenta que está tarde en España y no quiero no queremos preguntar más si alguien desea que trabajemos esta propuesta pueden contactar al profesor arrancan su archilarango o a mí y podemos ahondar perfecto hemos hemos cedido un poquito el tiempo no sé si hay algún tipo bueno hay tres manos levantadas solo vamos a tener tiempo para una si porque llevamos 15 minutos de retraso y tenemos en espera las comunicaciones entonces en ese sentido si quiere Federico que era el primero que tenía la mano levantada bueno parece que Federico no no va a plantear la pregunta John si buenas noches que hoy ya en España buenos días aún y la pregunta es para Lina y para Juan Cancio sé que son eminencias acá en nuestra universidad yo estoy estudiante del poli y si hay alguna política ya os estoy trabajando para recomendar estas tendencias emergentes poder hacer una buena práctica de estas emergentes que hay en nuestro país si si John gracias por la pregunta el COI ya incluyó algunas nuevas tendencias en el plan de desarrollo también hay incluidas los Facebook Bording Dance ya también en Medellín hay un acuerdo que es el acuerdo en el 2012 sobre adrenalina pero que más que más bases jurídicas que las que mencionó el doctor Arcila hace un momento con que nosotros tenemos que estar actualizando Juan tienes el micrófono apagado Juan John Jairo para complementar un poquito la respuesta de la profesora Lina tengo que decirte que desde la facultad existe una disposición permanente para afrontar todas estas nuevas situaciones para afrontar los cambios y no es una cosa que se haya dado simplemente por la situación de la pandemia de hecho en nuestra institución profesores como Gonzalo Jaramillo Andrés Zapata también William Ramírez Donaldo Cardona Adriana Ruiz Guillermo León Zapata son profesores que han estado trabajando también Cristina Londoño trabajando permanentemente en lo que es el trabajo de diseño curricular han hecho un trabajo de rediseño curricular nosotros en este momento cuando lanzamos esta propuesta es porque vemos la situación favorable porque ellos a través de ese trabajo mancomunado y que hay que decir que nos han tenido en cuenta a todos para preguntarnos nuestros conceptos nuestras opiniones nuestras vivencias entonces nos han permitido como un ambiente favorable para poder implementar definitivamente las prácticas emergentes en la malla curricular en cabeza de nuestro decano Juan Fernando Ruiz se ha generado un ambiente de cordialidad y de apertura para que todos participen en los nuevos ambientes de aprendizaje y para que participen en todas aquellas propuestas que permitan transformar y generar cambios positivos en nuestra facultad entonces yo creo que ya hay como se dice un caldo de cultivo apropiado para que nosotros podamos lanzar una propuesta de este tipo y que finalmente tal como lo requiere la modernidad podamos tener las prácticas emergentes como parte de esa malla curricular pues muchísimas gracias Juan muchísimas gracias Lina gracias John por tu pregunta y también gracias a Luis por también su ponencia ¿vale? muchísimas gracias a los tres y bueno no quisiera aparte de esos agradecimientos no quisiera dejar pasar esta ocasión para personalmente dar las gracias a Juan Cancio porque si este congreso ha llegado a Colombia por su trabajo entonces agradecerte Juan el trabajo que ha hecho para poder hacer extensible este evento en tu país muchísimas gracias Pedro sí de pronto yo soy la cabeza visible pero te digo que ha sido mucha gente la que se ha incorporado a este proceso y obviamente pretendemos desde el Politécnico Colombiano Jaime Sasa Cadavid fortalecer los lazos académicos e investigativos con las universidades de España y con tu persona que ha sido muy diferente al invitarnos a este tipo de eventos tan maravillosos muchas gracias que mi agradecimiento sea extensible a toda esa persona por favor muchas muchas gracias muchas gracias Gracias.